Amigos, adivinen dónde estamos. En la grabación de Pensando Positivo con mi gran y hermosísimo amigo, Chosfavela. Al parecer está lloviendo y vamos a elegir... ¿Cómo se dice? Elegir. Anillos. Elegir. Hacía mucho que no veía este anillo que tanto amo. Ok. Yes. Vamos a elegir un nombre nuevo para la gira de Estados Unidos. Nueva. Si cae con esto para arriba, se va a llamar Sin Llorar. Si cae así, se va a llamar La Patrona Tura. Aquí vamos. ¿Cómo se llama? La Patrona Tura. Toma chango tu banana. Está lloviendo y no podemos grabar. Estamos listos. Miren. Miren. Estoy aquí con mi más mejor compa. Salud. Salud. Muchas gracias por estar aquí y estar grabando el video. ¿Crees que te oigan? ¿Qué vamos a grabar con chos? Después de habernos tomado como cinco tequilas. ¿Quién sabe qué va a pasar hoy? Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias. Que vivan las espectadoras ¿Qué tal compas míos? Nosotros somos Joss, Favela y Yuridi y los queremos invitar a escuchar por todos lados, por lo que es nuestro nuevo sencillo Ya lo dijo mi patrona, si estamos pensando positivo, nos invitamos a que nos escuchen Dots A dog Y aunque claro que me duele, estoy pensando Si quieres cuatro, póngase dos en grupos y pese ¿Estás grabando video? Este es un video ¿Qué acabamos de hacer? ¿Va a salir en TikTok? Le caga salir en mis TikTok No, no digas nada, solo marchate Ya finalizamos el rodaje de este gran videoclip Espero que les guste Los amo a todos Bye